Hola, buenos días a todos. La verdad es que estamos cumpliendo bastante bien con los tiempos. A las 10 menos 2 minutos damos entrada y a las 10 y 2 comenzamos. Para comenzar hoy tenemos a Salvador Aparisi, Salvador es el director general del Hotel Barceló Torre de Madrid y vamos a hablar de una parte que es, pues quizás sea la parte, la parte hacia donde todo el mundo empieza a mirar y es a la cuenta de resultados de un hotel, a las decisiones que hay que tomar en los alojamientos, no solo en hoteles, en tiempos de crisis. Y pues evidentemente ya ha habido que tomar decisiones y va a haber que seguir tomándolas en cuanto a gastos y evidentemente también en cuanto a ingresos. Pero hoy creo que hablaremos, bueno, no sé, luego Salvador nos lo dirá, hablaremos más de la parte de gastos, cómo se gestionan y cómo podemos optimizarlos y qué son inversiones, qué son gastos y qué decisiones hay que tomar y habrá que tomar decisiones importantes. Os recuerdo para los que no hayan asistido a las otras charlas, esta es la cuarta de las 5 charlas que hemos llamado 5 retos del sector alojamiento que organiza la Generalitat Valenciana Turismo de la Comunidad Valenciana y que coordina FORS, Escuela de Negocios Turísticos. Yo soy Javier Jiménez, soy el director de FORS y bueno, como os he dicho, Salvador Aparicio y va a ser el profesor que aparte es profesor de nuestro máster de edición de hoteles. También además tenemos el programa superior de revenue y él va a hablar de todo esto. Simplemente os recuerdo que mañana tendremos el último de los 5 retos que es todo lo referente a los protocolos sanitarios para el sector alojamiento por Nuria Montes y Jordi San Juan, secretaria general de OSBEC y director de OSBEC Salud. Y nada, os dejo con Salvador Aparicio. Él os va a hablar un poquito de su recorrido muy vinculado a la comunidad valenciana. Fue el director que abrió un hotel que muchos conoceréis, Asia Gardens. Y bueno, él os contará un poquito más sobre su trayectoria y su proyección. Y sobre todo os dar los tips que considero que son importantes para que gestionéis económicamente vuestros alojamientos y toméis las decisiones oportunas que os hagan adaptaros al entorno. Salvador, buenos días. Te hago presentador. Ya puedes poner tu presentación. Buenos días a todos. Y espero que lo disfrutéis y que toméis muchas notas y que hagáis muchas cosas porque nuestro lema es cuando haces cosas, pasan cosas. Buenos días a todos. En primer lugar, comentaros que estoy especialmente honrado, como decía Javier, de poder participar, de poder impartir en este seminario organizado por Turisme de la Comunidad Valenciana. Sobre todo porque soy director de hotel, pero también soy valenciano, con lo cual matamos dos pájaros de un tiro. Como os decía, vamos a empezar para que sepáis de dónde parte lo que vamos a ver hoy o sobre lo que vamos a hablar hoy. Tengo que deciros que no pretendo dar una charla académica, sino dar una charla lo más práctica posible que os ayude o que nos ayude a todos a pensar, a hacernos preguntas, que nos hagan más fácil la toma de decisiones en estos momentos complicados. Y quiero deciros que tampoco vengo a hablar en representación de mi empresa, sino desde mi experiencia como director, que, bueno, como os muestro en esta diapositiva, comienza en el Gran Hotel Bahía del Duque, en el que tengo la suerte de formarme en el programa de dirección interno de Meliá, y que a lo largo de los últimos 25 años, pues me han permitido acumular experiencias de dirección como director de hotel y como director de área en hoteles de todos los tipos. Además, la mitad de mi carrera cinco hoteles vacacionales, la otra mitad cinco hoteles urbanos, y de la mano de dos grandes compañías, dos de las compañías más importantes de la hotelería en España y me atrevería a decir que también internacional, como son mi actual empresa Barceló Hotel Group y anteriormente, en el inicio, en la primera parte de mi carrera, Meliá Hotels International. Bueno, simplemente, como decía Javier, hacer hincapié en que mi cambio de Meliá a Barceló pasa por la apertura, por el gran proyecto de la apertura del Asia Gardens, Royal Heideway Hotel, y que a partir de ahí tuve la oportunidad también de liderar y dirigir uno de los flagships de los hoteles más significativos de nuestra cadena, de Barceló Hotel Group, como es Formentor, y en los últimos años he tenido también la oportunidad de liderar la apertura y el proceso de lanzamiento y de posicionamiento de Barceló Torre de Madrid, hotel que dirijo en estos momentos. Es por esto que todas estas experiencias y la formación continua que ambas empresas me han permitido adquirir me permiten presentaros hoy lo que son mis ideas, mis conocimientos fundamentales en torno a lo que es la gestión de costes. Y he puesto costes en rojo precisamente por esto, porque cuando no hay opción posible de generar mayores ingresos, para mí siempre el primer paso es intentar generar mayores ingresos, pero cuando esto ya vemos que no es posible, la gestión de costes marca nuestra supervivencia, la supervivencia de nuestro negocio. Si simplemente nos limitamos a lamentarnos, nuestra supervivencia, la supervivencia de nuestros negocios se ve comprometida. Por eso hoy lo que vamos a intentar es compartir mi visión de lo que sería esta gestión de supervivencia. Como veis incorporo aquí, además de una foto icónica de nuestro hotel, un kit de supervivencia. Esto es lo que pretendo que sea, o lo que he pretendido que sea esta presentación, este breve seminario de una hora, que nos permita contar con algunas herramientas para enfocar y afrontar adecuadamente situaciones complicadas y complejas como esta. Pero fijaros, hablamos de gestión económica de alojamientos en situaciones de crisis. No hablamos específicamente de la situación actual del coronavirus, sino de cualquier crisis. Pero no únicamente una crisis mundial como la que tuvimos en el 2008, que por supuesto ha sido también una situación en la que nos hemos visto obligados a tirar de estas herramientas de la forma más clara posible y con más fuerza posible. Sino cualquier situación en la que en alguno de los proyectos nos veamos en dificultades para incrementar nuestro volumen de ingresos por encima de nuestros costes. Podemos hablar de momentos de lanzamiento de nuevos proyectos, momentos de posicionamiento de hoteles. Hablábamos antes de mi experiencia en Asia Gardens. Imaginar el momento clave de abrir y posicionar como hotel de 5 estrellas, a niveles de precios reales de 5 estrellas, un hotel como Asia Gardens en Benidorme, en una zona en la que hasta esa fecha el grueso del negocio era el turismo, era basado en turismo de masas y además basado con gran éxito. Por tanto, tener que atraer clientes de un perfil totalmente distinto requiere un tiempo y no cabe la duda de que implica una fase, sobre todo en los meses de menor demanda habitual, de mayor estacionalidad, como es el invierno, meses en los que si no gestionas adecuadamente los costes estás muerto. El proyecto se tambalea. Mirar, ¿pero por qué en situaciones de crisis únicamente y no hablamos de gestión en general? Pues porque, fijaros, lo que vamos a hablar es de la gestión de costes llevada al fine tuning, llevada al límite y yo considero, esta diapositiva la considero muy importante, que la debemos tener siempre en cuenta y no olvidarla, considero la gestión de costes como una cadena de la que tiramos para elevar y aumentar nuestro resultado operativo. Pero fijaros bien que esta cadena tiene un eslabón central en azul que es especialmente sensible y es especialmente sensible porque de él cuelgan, además de esa cadena que tira del resultado operativo, cuelgan el clima laboral por un lado y la satisfacción del cliente, calidad o reputación online por otro. Por lo tanto, si tiramos y nos pasamos en nuestras medidas de gestión de costes, corremos el riesgo también de romper algo. Por un lado, de romper nuestro resultado operativo, si no lo hacemos bien, pero también y sobre todo de echar abajo nuestra reputación online, nuestra satisfacción del cliente y nuestro clima laboral. Elementos que yo considero importantísimos y que no podemos olvidar, que debemos tener siempre en mente. Vamos a intentar hablar sobre lo que yo entiendo son las claves para esta gestión de supervivencia, lo que he querido llamar en este caso gestión de supervivencia. Por un lado, partimos de que para mí es el momento del cambio y es el momento este por ser especialmente problemático, seguramente porque nos estamos enfrentando a la mayor crisis de nuestra historia reciente, pero muy posiblemente la mayor crisis que se verá en generaciones seguramente. Y para ello, como primera clave, entiendo que estamos obligados a romper paradigmas. Cuando nosotraemos a romper paradigmas y nos cuestionamos todo lo establecido, todo lo establecido previamente, es cuando estaremos en disposición de avanzar y de descubrir el verdadero potencial de mejora de nuestro negocio. Con romper paradigmas me refiero que no dar por hecho nada. El hecho de que hayamos estado haciendo las cosas siempre de una determinada manera no quiere decir que debamos partir de este modelo sin más, sino vamos a intentar, como dicen los americanos, mirar out of the box, mirar desde fuera, mirar desde fuera de la caja e intentar partir de cero. Como siguiente elemento clave fundamental es la flexibilidad al máximo. Si no partimos de esta premisa y, por tanto, si no trabajamos con nuestros equipos para que esta flexibilidad al máximo sea una realidad y sea la premisa sobre la que organicemos todo nuestro trabajo, tendremos pocas garantías de éxito. Fijaros que hablo de trabajar con nuestros equipos precisamente por lo que decía antes, por lo que de impacto en el clima laboral pueden tener las medidas de reducción de costes o de control de costes. En unos casos, estas medidas de flexibilidad al máximo requerirán pedagogía con nuestros equipos. En otras, requerirán negociación, pero en cualquier caso es una premisa de la que no podemos prescindir y con la que debemos empezar. Por otro lado, importantísimo, análisis constante y planificación viva. Esto es seguramente el quid de la cuestión. Estamos en momentos en los que estamos dedicando tiempo a cosas que de repente nos hemos encontrado con la posibilidad de dedicarle un tiempo que anteriormente no teníamos, porque estábamos, gracias a Dios, imbuidos y ocupados con el día a día de nuestros negocios. Ahora mismo, por desgracia, estamos en un momento en el que tenemos el negocio, la mayor parte de nosotros en barbecho, por así decirlo, y tenemos tiempo para formarnos, tenemos tiempo para revisar cosas y, por tanto, es fundamental centrarnos en un análisis pormenorizado de nuestro negocio que nos permita planificar, pero hacerlo de forma que podamos estar constantemente alerta, constantemente siguiendo esa planificación para mantenerla viva, para ir adaptando, dando volantazos y golpes de timón cada vez que sea necesaria, con una rapidez y con una flexibilidad máxima. Y, por último, por tercer componente que considero importante para empezar, es importante que hablemos desde una visión micro de nuestro negocio. Fijaros que los directores solemos tener una perspectiva más bien macro de nuestro negocio. Vemos las cosas de forma global, damos instrucciones a nuestros equipos, trazamos estrategias, pero habitualmente tenemos una visión desde arriba o desde al lado y es en muchos casos nuestro equipo de jefes de departamento los que, de alguna forma, van conduciendo, van llevando la parte más micro de nuestro negocio. En este caso, yo considero que debemos fijarnos en una visión micro para partir de nuestro análisis. Fijaros, he querido plasmar o traducir estas tres claves que considero básicas para desarrollar algunas cuestiones que nos permitan pensar y nos permitan plantearnos si realmente hemos hecho hasta ahora esos análisis. Porque los directores, los directivos, los equipos de dirección, habitualmente dedicamos mucho tiempo al análisis. Estamos constantemente viendo números, viendo cuentas de resultados, haciendo forecasting, haciendo presupuestación. Pero creo que cuando nos enfrentamos a situaciones de crisis como las que hemos comentado anteriormente, estamos obligados a bajar un par de peldaños, irnos a esta visión micro y hacernos las siguientes preguntas, por ejemplo. ¿Sabes lo que te cuesta cada empleado por hora? Pero no me estoy refiriendo porque ese es uno de los ratios que manejamos sin duda los directores. Entonces, el coste medio por empleado lo podemos dividir por horas. Pero no me estoy refiriendo a costes medios. Me estoy refiriendo, si sabes lo que te cuesta cada empleado, en cada hora en concreta. En concreto, ¿cuántos empleados tengo en el bar de 11 a 12? ¿Cuánto me está costando eso? ¿Cuánto me está costando por empleado? Por otro lado, ¿sabes lo que ingresa cada punto de venta por hora? Y cuando digo de por hora, me refiero en cada franja horaria. ¿Has calculado el margen de cada departamento productivo de tu establecimiento también en cada hora, en cada franja horaria? Por tanto, ¿sabes cuál es su punto muerto? Es decir, ¿sabes cuánto tienes que vender en esa hora para cubrir los propios gastos variables de ese mismo departamento? ¿En esa hora? Y a partir de ahí, una vez tenemos esa información, cuando la tengamos, o si la tenemos ya, ¿cómo vamos a organizar los horarios y turnos de trabajo? Porque estamos trabajando durante estos días en nuevos estándares, nuevos protocolos de actuación frente al coronavirus. Pero precisamente por eso, porque esos protocolos van a tener un coste también especialmente importante, que tengamos claro que efectivamente cada uno de esos elementos, en un momento determinado, tienen un impacto en nuestra cuenta de resultados. Hablando de estos nuevos protocolos, podemos seguir con el análisis, haciéndonos preguntas. ¿Has calculado cuántos clientes en cola puede atender un recepcionista? Y no me refiero de cuántos puede atender al día, sino cuántos puede atender en un momento determinado sin que los últimos que están en la cola no acaben tremendamente cabreados o insatisfechos porque piensen que les estamos dando un mal servicio. Este análisis, este cálculo o esta previsión teórica, nos permitirá determinar cuándo debemos meter un segundo recepcionista. Si no tenemos claro este dato, nos faltarán datos objetivos para tomar la decisión. Y si hemos hecho el cálculo o el análisis anterior de lo que nos cuesta por hora cada uno de esos recepcionistas, podremos hacer nuestras previsiones de apertura teniendo claro el impacto que van a tener en nuestra cuenta de resultados. Por otro lado, hablábamos de un recepcionista. Podemos irnos a departamentos de alimentos y bebidas. ¿Has calculado cuántos servicios de room service puede subir un camarero? Y vuelvo a hacer el mismo planteamiento. No se trata de cuántos puede subir en su jornada, sino cuántos puede subir en un momento determinado o llevar a la habitación en un momento determinado sin que el tiempo de espera de los clientes que han solicitado ese room service sea razonable. Sabemos y estamos viendo que se va a ver en esta fase inicial al menos incrementado el número de desayunos que vamos a tener que servir en la habitación. En cada hotel tendremos unos parámetros distintos. No será lo mismo en este establecimiento, por ejemplo, que un camarero puede disponer de un carro grande en el que le quepan montadas 16 bandejas de servicio de habitaciones que los puede subir en el ascensor, le cabe el carro en el ascensor o en el montacargas, sale en el piso correspondiente y simplemente tiene que ir trasladándose por un pasillo y repartiendo a un lado y a otro, esto evidentemente tendrá unos parámetros o nos ofrecerá unos parámetros muy distintos a el servicio room service que tenga que ofrecerse, por ejemplo, en un gran resort, que tenga una estructura más horizontal, pensando, por ejemplo, en Asia Gardens, por poneros un ejemplo, o en Villaitana, de la propia comunidad valenciana. En este caso, un hotel que gestiona o con marca del grupo Barceló y otro con marca de Meliag Hotels, ambos tienen estructuras horizontales que implican recorridos muy grandes del camarero o de la persona que hace el servicio de room service para llegar a cada una de las habitaciones y en muchos casos atravesando jardines, subiendo, bajando. Evidentemente, esto requiere de un tiempo y el tiempo, señores, es coste. Si no lo tenemos calculado, no podremos tener medido el impacto de la apertura de nuestro establecimiento con unas características determinadas según los protocolos determinados. Por otro lado, podemos ir también al restaurante. ¿Cuánto tarda en montar el restaurante un camarero? Sería importante conocerlo porque tendremos que planificar turnos y amarrar costes al máximo partiendo del conocimiento. Por otro lado, ¿cuántos desayunos puede preparar un cocinero? Y vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos desayunos para servir simultáneamente? Porque sabemos que vamos a tener que, al menos en una fase inicial, prescindir del bufé tal cual lo entendíamos. O bien hacer un bufé asistido o bien preparar desayunos individuales, al menos en la fase inicial de apertura. Necesitamos saber cuántos desayunos puede preparar un cocinero para identificar si necesitamos un cocinero, dos, tres y durante cuánto tiempo. Por otro lado, ¿cuánto tiempo tarda en preparar la mise en place para un determinado servicio el cocinero? En definitiva, estas preguntas lo que nos deben llevar es a diseccionar, a deconstruir, subdividir nuestros servicios en todas sus partes. Por eso os hablaba de visión micro. Irnos a las pequeñas partes que componen nuestro servicio. Por otro lado, buscar sinergias. Porque, evidentemente, si de los cálculos anteriores llegamos a la conclusión de que tenemos servicios que a determinadas horas nos generan un resultado por debajo de su propio punto muerto, es decir, nos están aportando más coste y no nos aportan un resultado positivo, pues seguramente tendremos que tomar la decisión de acortar el horario de ese punto de venta, prescindir de esas manos en ese servicio y utilizarlas en otra o simplemente no incorporarlas. Y, pues a lo mejor sí hay que servir un café en un momento determinado, lo tiene o lo puede servir la recepción en un momento dado o otro punto de venta que sí pueda estar operativo. Buscar sinergias, porque siempre las hay en nuestros hoteles y en situaciones como estas es especialmente importante buscarlas, encontrarlas y, sobre todo, explotarlas, ponerlas en marcha. A partir de ahí, rediseñemos nuestros servicios en base cero. En base cero, porque si partimos de lo preestablecido, de nuestro histórico, nos situaremos lejos de la optimización. Empecemos a partir de cero. Fijaros, seguimos con más claves. Hablábamos que rompíamos paradigmas. La siguiente clave de la que me gustaría hablaros es de una estructura dinámica adaptada a la demanda diaria. Fijaros que llevamos habitualmente el control de nuestro pick-up, de lo que crece nuestro negocio en el día a día, de lo que crece la entrada de reservas o lo que decrece, desgraciadamente, en esta situación de semanas anteriores con constantes cancelaciones. ¿Llevamos seguimiento a cómo evoluciona la venta de cubiertos en los distintos puntos de venta? ¿Cómo evoluciona la reserva en nuestros restaurantes? Si llevamos seguimiento a todo eso, utilicémoslo para adaptar nuestra estructura de funcionamiento a nivel diario, a nivel diario prácticamente. Fijaros, os hablaba antes del ejemplo de Asia Gardens. En este caso es un ejemplo paradigmático que nos puede servir de inspiración para cualquiera de nuestros negocios. En nuestros primeros inviernos al frente de Asia Gardens, lo que nos planteamos fue que evidentemente no podíamos mantener en momentos de demanda muy baja como era, o muy baja al menos, al precio que nosotros queríamos posicionar el hotel, o sea, a un nivel de cinco estrellas de verdad. No podíamos mantener una estructura de funcionamiento con cinco restaurantes, cinco bares, una estructura de resort de cinco estrellas asiático como pretendía ser Asia Gardens. Por tanto, conceptualmente lo que hicimos fue entender nuestro proyecto como un hotel boutique en invierno y gestionarlo como tal. ¿Y qué hacíamos? Pues el concepto de hotel boutique nos aportaba un sentido de personalización y trato muy directo y muy personalizado a cada cliente. Pero a la práctica lo que hacíamos era adaptar nuestra estructura diariamente a la previsión de clientes con la que contábamos. Fijaros que partimos de la premisa de que un cliente solo puede cenar o comer en un restaurante a la vez. Una cosa tan obvia como esta queríamos aprovecharla. Por tanto, diseñamos una rueda de aperturas de restaurantes que facilitara que el cliente, a lo largo de su estancia, que habitualmente, por ser un hotel con un componente vacacional muy importante, era prolongada, que el cliente cada día pudiera probar un restaurante distinto. Tuviera la posibilidad, a lo largo de su estancia, de haber comido, cenado en cada uno de nuestros restaurantes. Pero a la práctica lo que hacíamos era, cuando teníamos poca demanda, abrir un solo restaurante al día y aumentar a dos en el caso de que se elevara la demanda y así paulatinamente hasta que completábamos toda la estructura operativa del hotel. Esto, a día de hoy, es fundamental en este momento. Vamos a tener que arrancar prácticamente desde cero. Importantísimo tenerlo en cuenta en estos momentos tan importantes. Por otro lado, nos planteamos los cierres express. No se trata solo de cuándo abrir, sino qué ocurre si hemos abierto, porque tenemos un poquito de unos cuantos clientes, previsión, tal, pero de repente el booking va subiendo, pero se nos quedan una semana, cinco días, en las que tenemos un hueco enorme. Pues nos decidimos, nos atrevimos a plantearnos la posibilidad de cerrar teóricamente, a la práctica no es un cierre, pero cerrar teóricamente nuestra estructura de funcionamiento para esas fechas. Lo que hacíamos a la práctica era cerrar ventas durante esas fechas en las que sabíamos que no había demanda que poder generar y reducir nuestra estructura de costes y de funcionamiento en ese momento al máximo, como si estuviera tratándose de un cierre. Dejábamos únicamente operativos, reservas, comercial y seguridad. Y todo lo demás, pues limitábamos el consumo energético al máximo, apagábamos todo, pero dejábamos el hotel preparado para poder abrir inmediatamente. Bueno, cierres exprés, otro concepto interesante a poder aprovechar en el futuro y que quería compartir con vosotros. Y por último, una herramienta que yo considero clave y que nos ha ayudado muchísimo a ese fine tuning del que os hablaba antes, el diseño de plantillas ideales en base cero. Hablábamos de que las plantillas ideales deben diseñarse en base cero, pero además con una visión micro, como hablábamos anteriormente. Partiendo, como no puede ser de otra forma, de los conocimientos operativos de nuestro equipo de jefe de departamento. Es fundamental mantenerlos involucrados también en esta fase de análisis y de planificación para que sientan que lo que vamos a impulsar es algo que parte de ellos, que es suyo y que nos permita que esa labor pedagógica posterior sea la adecuada y nos permita que el equipo mantenga esa flexibilidad máxima que necesitamos. Vamos a entrar en materia para que entendamos bien a lo que me refiero con esto de diseño de plantillas ideales en base cero. Permitidme que vea cómo voy de tiempo. ¿Vale? ¿Estamos bien? Mirad, esto de las plantillas ideales no es nada nuevo. Seguramente, seguramente la mayor parte de vosotros, si en algún momento habéis tenido responsabilidades directivas o dirigís ahora incluso algún establecimiento, estaréis cansado de ir ahí. ¿Para qué me estás contando? Esto llevamos haciéndolo veintitantos años, treinta años. Seguramente es así. Fijaros que hay una gestión tradicional en la que nos estamos basando y no es más que definir para los distintos niveles de ocupación de nuestro establecimiento o de cada punto de venta o de cada departamento de nuestro establecimiento la plantilla que debería tener. ¿Vale? O la plantilla en algunas compañías será la plantilla autorizada, en otras será la plantilla que debería tener y en otras cuestiones será la plantilla de la que parto. Pero es la referencia que nos permite adaptar nuestra estructura de personal a los distintos niveles de actividad. Como ejemplo, os he extraído este segmento de plantilla ideal, en este caso de un restaurante, un restaurante que trabaja en el servicio de cenas únicamente, de tarde, ¿vale? En este caso. Y hemos sacado simplemente los tres primeros tramos porque como comparación nos vamos, para trabajar en él, nos vamos a centrar en la parte amarilla, que es el segmento entre 50 y 40% de ocupación. Es decir, que cuando estamos en ese ámbito, en ese rango de ocupación, podremos contar con siete camareros contratados, en este caso. Entre 40 y 36 y la plantilla mínima que contemplan en este establecimiento para este restaurante es de tres camareros. ¿Qué ocurre? Que estos siete, cuando, como a todo el personal, le tenemos que dar dos días de descanso, pues se acaban convirtiendo en cinco personas operativas. Y en una esfera meramente teórica, nos cuadra perfectamente en un rango de turnos. Fijaros que estos cinco operativos coinciden con los cinco operativos que tengo al día si reparto los descansos de esta forma. En este caso, estos turnos cumplirían perfectamente la ley. Todo el mundo tiene al menos 12 horas entre turnos y todo el mundo tiene dos días consecutivos de descanso. Hay una salvedad, que es que el camarero número cuatro, en este caso, le hemos puesto domingo y lunes de descanso, pero concatenando ambas semanas, pues podría darse el caso, sabiendo que acumulará un cierto desfase. Pero al final tendríamos cinco personas operativas. ¿Qué ocurre? Que en el momento que esto se nos complica un poco, en el sentido de que si un empleado de repente nos pide cambiar un día de descanso, o simplemente nos pide tiempo por horas sindicales, por ejemplo, o nos pide tiempo por asuntos propios, o porque tiene algún otro tipo de necesidad, de repente se nos descuadra todo y pasamos a tener menos personas operativas en determinados días. Y son los momentos en los que nos solemos meter en la puré. Lo mismo ocurre con los siguientes. Lo que ocurre es que al final los operativos no son más que multiplicar los empleados con los que contamos por los cinco días que trabajan y dividirlo entre los siete días que les pagamos teniendo en cuenta que tienen dos días de descanso. Nos salen ahí ratios con decimales. Eso quiere decir que hay días que tendré dos, hay días que tendré tres y hay días que es posible que esté cojo. Por tanto, ¿hacia dónde vamos? Esto a mí se me queda corto, la gestión tradicional se me queda corto. Si queremos optimizar nuestros resultados y nuestros costes, porque no nos podemos olvidar de que la optimización de nuestras plantillas y de nuestros costes de personal ha de ser el elemento clave de nuestra gestión de costes, porque su impacto en nuestra cuenta de resultados es sin duda el mayor de todos los grupos de costes y no olvidemos también de su impacto en los otros dos parámetros que tiraban de ese eslabón de la cadena y que no eran otros que el clima laboral y la satisfacción del cliente. Por tanto, si queremos afinar en esto que es nuestro coste principal, a mi entender debemos dar y podemos dar un paso más allá. Fijaros, esta es la primera fase de cómo desarrollaría yo o cómo desarrollo yo en este caso y ya he tenido la suerte también de poder impartir formación a directores y subdirectores del grupo y de implementar como best practice este desarrollo en nuestra compañía y por tanto gran parte de nuestros compañeros utilizan también esta estructura. Pero fijaros que estas son las claves a tener en cuenta en este desarrollo. En primer lugar, hablábamos de que partimos de la plantilla operativa desde una visión micro. En la siguiente diapositiva vamos a ver en qué se traduce eso. En segundo lugar, acordémonos de que la idea es diseñar nuestros servicios en base cero, olvidándonos de paradigmas y de estructuras previas. Por otro lado, precisamente para obtener esta visión micro, descomponemos el servicio en sus partes y momentos y finalmente definimos las tareas que es necesario realizar en cada parte. Son fases, en principio, que teóricamente parece que no implican ninguna complicación y que yo he traducido en un esquema que es el siguiente. Simplemente, como decía, nuestra visión micro lo que hace en este caso es que en lugar de centrarnos simplemente en unos turnos semanales o en poner una plantilla ideal basada en la plantilla media mensual, lo que hacemos es irnos a un día concreto, a un momento concreto. Y en el mismo ejemplo anterior, veis que en la parte de abajo tenemos la misma tabla, los mismos datos que anteriormente, lo que hacemos es primero definir cuáles son las partes que componen nuestro servicio. Fijaros que esto es la tarde, desde 16 horas hemos repartido en bloques de media hora y por tanto lo que hacemos es distribuimos todo el horario en el que podemos tener personal operativo que en la estructura anterior diríamos que los distintos camareros, los cinco camareros que tendríamos operativos estarían ocho horas y que habitualmente lo que pasaría sería que tendríamos a los cinco en un mismo nivel de entrada y salida a su puesto de trabajo trabajando sus respectivas ocho horas. Aquí lo que estamos viendo es qué sería lo ideal. ¿Qué sería lo ideal que pueda hacer desde el punto de vista legal, que sea viable? Entonces, aquí estamos partiendo de la base de que decimos, bueno, sí, y lo vemos con el metere, con los jefes de departamento, si tengo que abrir el restaurante a las siete de la tarde, por ejemplo, necesito primero haber montado ese restaurante, necesito una mise en place, una preparación. Por tanto, necesito a alguien que empiece a montar a las cuatro. Supongamos, esto es un supuesto, obviamente, de un caso concreto, pero de lo que trataría es que podemos hacer esto mismo con cualquiera de nuestros empleados, con cualquiera de nuestros departamentos y de nuestros puntos de venta. Si monto el restaurante, bueno, como se trata de un restaurante grande y demás, llegamos a la conclusión que necesitamos dos personas, ¿vale? Le ponemos dos personas que hagan su turno completo de 4 a 12, ¿vale? Entonces, pintamos el horario que está activo y al final sumamos las ocho horas y en la columna final calculamos la plantilla operativa. Una persona ocho horas es una persona de plantilla media, ¿vale? Pero ya hemos, ya tenemos montado el desayuno, ya tenemos montado el restaurante. Fijaros que en situaciones normales, cuando un metre nos dice, o cuando un jefe de departamento nos dice, necesito un empleado más, porque hay momentos en los que estoy en la puré, ¿vale? Es que no llego ya a este 50% de ocupación, con las cinco personas que tenía no llego, porque llega la hora punta y me meto en la puré. Lo habitual decimos, vale, contrata uno más. Contratamos uno más y en muchas ocasiones el restaurante que se montaba entre dos personas pasa a montarse entre tres, porque le metemos el mismo turno que es el que tenemos. Es como veníamos haciendo las cosas hasta ahora. Y por tanto, bueno, todos los que dirigís establecimientos de hostelería sabéis que nuestros equipos son capaces de montar un restaurante entre dos personas en cuatro horas o en dos horas, en las que sean, y entre cuatro en dos horas y entre seis, entre dos horas. Porque siempre podemos encontrar cosas que hacer para dilatar el tiempo. Y no quiere decir que no se esté trabajando, sino que se están haciendo seguramente las cosas a un nivel de detalle muy superior, que a lo mejor en un momento determinado es válido, cuando tenemos ingresos, pero que en un momento como el actual de crisis, pues tenemos que afinar y apurar. Por tanto, lo que estamos planteando es una estructura en la que ponemos el personal allí donde nos va a hacer realmente falta. Incorporamos las manos donde tenemos demanda de personal, de forma que en la hora punta, que en este caso es de 21 a 23, llegamos a tener hasta ocho personas operativas. Fijaos que esto no quiere decir que sea lo que tenemos que tener, pero sí podemos definir que esto lo consideramos la estructura ideal o la plantilla ideal para este departamento, para este punto de venta en este momento. Sabemos que hay momentos en los que tenemos únicamente dos personas operativas y hay momentos en los que tenemos hasta ocho. Si sumamos todas las horas que tenemos operativas o personal, veremos cómo realmente en plantilla operativa es exactamente lo mismo que teníamos antes. Es decir, podemos ofrecer un mucho mejor servicio y asegurarnos de que ahorramos en los momentos en los que podemos ahorrar. Aumentamos la eficiencia. ¿Vale? A partir de aquí, seguimos con la segunda fase de la que estábamos hablando. Por un lado, estudiamos los momentos... Sí, dime. Salvador, solo una cosa. Simplemente avisar a las personas que están escuchando que pueden ir ya escribiendo preguntas en la sección de preguntas en el panel que tienen a la derecha. Si les van surgiendo, las pueden ir escribiendo. Lo digo porque será más operativo ir teniéndolas. Solo eso. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Gracias, Rafael. A la interés. Simplemente estudiamos los momentos puntas del servicio en función de tipología del cliente y nuestro histórico. Pero acordaros, estábamos hablando de que partimos por un lado de los datos que tenemos de nuestro negocio, pero no olvidemos que estábamos hablando de un análisis constante y planificación vivo. Y pongo entre paréntesis este vivo porque tendremos que analizar si la fase que tenemos por delante en estos momentos va a mantener estos mismos criterios de hora punta y demás en función de la nacionalidad de nuestros clientes. Porque si éramos un hotel que históricamente teníamos, sobre todo británicos, que tienen un horario bastante distinto de utilización de restaurantes a la clientela nacional y de inicio vamos a tener que entrar con clientela nacional o tendremos que abrir con clientela nacional y no internacional, hemos de tener en cuenta que este componente hemos de incorporarlo también al análisis. Establecemos el número de empleados necesario de cada categoría para realizar las distintas tareas en cada momento. Valoramos los incrementos de plantilla necesarios ante incrementos de actividad en cada momento del servicio. Quiero decir, si hemos definido nuestra plantilla ideal y aunque en este caso hemos partido del 40-50, si empezamos por el nivel más básico, por lo que necesitamos para abrir prácticamente sin clientes y ya tenemos diseñado el esqueleto, se trataría de ir incorporando, ir viendo realmente dónde, en qué momentos necesitamos incorporar a alguien. Tendiendo en cuenta también los datos sobre los que nos hemos preguntado anteriormente. ¿Cuánto nos cuesta un empleado por hora en cada momento? ¿O cuánto podemos generar de ingresos por empleado en cada momento? Y esto nos va a permitir hacer los distintos escenarios paso a paso. Repetimos el mismo procedimiento para todas las áreas de servicio del hotel con los mismos criterios. O sea, simplemente este ejemplo que hemos puesto aquí lo trasladamos a toda nuestra estructura. Y a partir de ahí nos metemos ya en una fase final. Analizamos los distintos escenarios en los que nos interesa diseñar plantillas ideales distintas. Es decir, ¿cuántos escalones necesitaría? Necesito uno básico, necesito otro entre el 20 y el 30 o entre el 60 y el 40. Habrá hoteles que con tres escenarios les basta. Habrá otros en los que querrán afinar un poquito más. En este caso se trata de analizar qué escenarios me convienen más. Por otro lado, diseñamos la plantilla ideal para cada uno de dichos escenarios y cerramos el círculo tomando medidas para adaptar la plantilla real a la ideal en el escenario en que nos encontremos. Fijaros, la clave de las plantillas ideales es que no son palabra de Dios. Esto en una situación como la actual, en la que nunca mejor dicho que nos encontramos ante una gestión de auténtica supervivencia. En una situación como esta seguramente sí podemos ajustarnos al máximo a nuestras plantillas ideales. Pero en situaciones normales del hotel, podremos plantearnos que las plantillas ideales son una referencia a la que acercarnos en el largo plazo. Y que nos podamos plantear en el corto y medio plazo objetivos para ir acercándonos a esa plantilla ideal. Es decir, yo para este año sé que esta es mi plantilla ideal para este departamento y mi objetivo es que estamos en un 70% de lo que debería ser la ideal en cuanto a cumplimiento y queremos llegar al 80%. Al año siguiente nos plantearemos otro objetivo un poquito más ambicioso de forma que nos vayamos acercando en el largo plazo. Es decir, no se trata simplemente de una herramienta para el hoy, sino se trata también de una herramienta de continuidad en el futuro. Importante como prioridad final, y estamos ya terminando, es que los jefes de departamento consigamos que se identifiquen al máximo con el nuevo enfoque. Y sobre todo sean protagonistas del diseño de las plantillas ideales de su departamento. Si simplemente tratamos de imponerles a nuestros jefes un nuevo enfoque, un nuevo criterio a la hora de configurar su plantilla y sus turnos, posiblemente no tendremos la flexibilidad y la involucración necesaria para llevarlo adelante. Ahora, si los hacemos partícipes, si los hacemos liderar con nosotros el desarrollo de ese trabajo, seguramente tendremos mucho ganado para tener posibilidades de éxito. Fijaros, os hablaba de que la gestión de supervivencia nos va a ayudar en momentos de crisis, pero creo que también puede y debe ser la base de nuestra gestión. ¿Por qué? Por lo que os decía. Porque una vez tenemos fijado lo que es el ideal, podemos trazar estrategias y objetivos para ir acercándonos a esa situación ideal. Sabiendo que de esta forma optimizamos la eficiencia. Y por último, para terminar, os diría que no podemos olvidar que el clima laboral es un componente clave de la productividad. Si tratamos de hacer las cosas por las bravas e imponemos cambios de organización, como los que estamos planteando simplemente por las bravas, sin pedagogía, sin explicarlo, sin convencer, sin negociar, en algunos casos, pues seguramente se nos vendrá bajo, tendremos pocas garantías de éxito. La mejor solución siempre es un buen acuerdo. Y sobre todo, a mí me gusta insistir mucho en la pedagogía. Expliquemos las cosas, el porqué de las cosas a nuestros equipos. Estos serán los que nos permitirán alcanzar el éxito. Solos realmente no podremos afrontar situaciones como esta sin contar realmente con nuestros equipos detrás. ¿Vale? Importantísimo nuestros equipos. Con esto termino, señores. Muchas gracias. En cuanto a tiempo, creo que nos hemos ceñido a lo marcado. Y ahora, pues estaré encantado si hay alguna pregunta y puedo contestarla, intentarlo. Muchísimas gracias a todos por la escucha. Muchas gracias, Salvador. Bueno, pues sí, tenemos varias preguntas. Bueno, antes que nada hay varios que nos preguntan, aunque ya lo hemos comentado, el vídeo y un pequeño resumen de esta charla estará disponible mañana, supongo. Hoy está disponible ya el de ayer, o sea, los vídeos anteriores, en la web de la escuela, force.es, en la sección del blog, force.es barra blog. ¿Vale? Entraéis a force.es. Entonces, force, ¿vale? Como primero en inglés, pero con la O. Y en el blog la publicamos, en el momento que la tengamos, la publicamos. Tardamos aproximadamente 24 horas. A ver, Morey, Intriago, estimado Salvador, gracias por tu charla. Me ha encantado ver que tu punto de vista coincide con el mío. Bueno, el día a día se ve que es el mismo. Sobre el personal y la capacidad de aumentar exponencialmente las labores para hacer exactamente lo mismo. En tu experiencia has notado grandes diferencias entre personal de una zona de España y de otra. Diferencias entre España, países jaribeños y otros países. Y aquí, bueno, termina. ¿Pierden igual el tiempo? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, a mí me gusta partir de una visión positiva del personal. Yo lo que te diría es que podemos obtener niveles de eficiencia similares. Ahora, es cierto que cada, sobre todo, por ciudades en España creo que no hay grandes diferencias. Porque además nuestro personal se mueve mucho en nuestros hoteles. Tenemos personal de todas partes. El hecho de que dirijamos un hotel en Madrid no quiere decir que nuestro equipo sea de Madrid. Y el dirigir un hotel en Valencia no implica que el personal sea todo de Valencia. Ni en Canarias todo el personal es de Canarias. Pero sí es cierto que hay diferencias culturales. Evidentemente, hay dos grandes, yo marcaría dos grandes diferencias en cuanto a grandes mercados. Por un lado, digamos que todo el Caribe, por así decirlo, y Latinoamérica, en el que su forma de entender la vida es distinta, seguramente los ritmos son distintos y, por tanto, los modelos de gestión tienen que ser algo distintos. Y, por otro lado, Asia, que creo que tienen un condicionante también importantísimo y es que llevan el servicio innato. Por eso hablamos de lujo asiático y por eso nuestra referencia. Y, por eso, para mí, poder dirigir, poder abrir, poder diseñar los servicios de Asia Gardens y llevarlos a la realidad, tomando como referencia lo que se hacía y los conceptos de gestión de grandes resorts asiáticos, ha sido un privilegio. Porque en la cultura asiática está muy integrado el modelo de servicio. En cuanto a lo que me decías de perder el tiempo, mirad, yo creo que en esto tenemos que quitarnos también los prejuicios. Hablábamos de romper paradigmas, quitemos los prejuicios. Mirad, mi primer destino como director, como habréis visto en la primera diapositiva, fue en Alemania. En Alemania, yo fui con la idea, yo había estudiado en un colegio alemán y fui con la idea de que el alemán era muy organizado, muy productivo, muy no sé qué. Todo este prejuicio que tenemos o todo este cliché que tenemos montado sobre el alemán. Pues, fijaros que la primera palabra nueva que aprendí a la que me habitué en relación con nuestro equipo en el hotel fue una palabra que yo no conocía y no utilizaba porque no fumo, pero que vosotros vais a entender inmediatamente. Que era cigarret en pause. Cigarret en pause no era más que la pausa para fumar. Y la pausa para fumar, cuando yo llegué a mi hotel en Alemania, era un momento en el que todo el personal a la vez, si estaba en el restaurante, todo el personal del restaurante se salía a fumar. O todo el personal de rejeción se iba a fumar. Y fue uno de los grandes shocks. Porque ellos pensaban que eran tremendamente productivos y que esto en Alemania no me iba a pasar. Pues mira, sí, pasaba también. O sea, al final, los problemas se repiten y las situaciones se repiten porque son situaciones humanas más que... Son tendencias humanas más que culturales, incluso. No sé si te he contestado lo suficiente. A mí me ha sacado una sorpresa. Cigarrete en pause. Cigarrete en pause. El que es redondo es muy redondo y el que es cuadrado es muy cuadrado. Al final somos humanos. Y bueno, de todas maneras va a haber mucho robot en el futuro también. Bueno, José Luis Alavés. Buenas. Que además es exalumno del Máster de Diciendo T3. Buenos días. Gracias, Salvador y Javier por la presentación. Soy José Luis Alavés de Apartamentos Tito, en Alicante. Si tienes una plantilla ya fija en la cual no puedes reducir horas, ¿es viable realizar los cierres express y aplicarlos como vacaciones? ¿Creará problemas con el personal? ¿Entenderá la plantilla un nuevo paradigma de flexibilidad total en producto, tarifas y personal? Gracias. A ver, aquí hay distintos parámetros. Fijaros que, en primer lugar, yo te diría que el ejercicio inicial de análisis debería ser el mismo. Es decir, primero debes saber cuál es la plantilla ideal real y cuál sería la situación ideal de tu departamento. De cada uno de tu departamento. Sí, el ejercicio que hemos planteado. ¿Cuál sería el ideal? A partir de ahí, lo que deberás hacer es comparar esa situación ideal con tu real y se aproximará en un X% o se alejará en un X%. Si tienes una plantilla fija de muchos años que no tiene ningún tipo de flexibilidad, pues obviamente lo que tendrás es que plantearte objetivos mucho menos ambiciosos y centrar tus esfuerzos en el convencer, en el negociar y el intentar argumentar tus planteamientos para que la plantilla te siga. Evidentemente, no podemos esperar los mismos resultados. Es decir, no podemos esperar el mismo ritmo de consecución del acercarnos a la plantilla ideal que tendrías con un establecimiento en el que toda la plantilla es nueva o el grueso de la plantilla es joven, eventual y con mucha flexibilidad. Pero sí puedes ir trabajando por esa flexibilidad. Y al final sí hay una cuestión que yo tengo muy clara. Cuando a la gente le explicas las cosas, se las argumentas y se las dejas claras, te encontrarás con casos en los que quizá haya un comité de empresa muy beligerante y que se te pongan enfrente. Pero a la práctica, en el momento de la verdad, cuando las cosas se plantean, se explican adecuadamente, tienes muchas más posibilidades de convencer que si simplemente tratas de imponer nuevos modelos de gestión. Fijaros que ante una situación como la que tenemos ahora, que es sin precedentes, quienes se han puesto de acuerdo para impulsar todo el gran real decreto sobre los ERTE y su prolongación en el tiempo y demás, han sido la patronal, la representación de los empresarios y los principales sindicatos. Con lo cual, podríamos haber pensado que no, es que van a estar en contra los sindicatos, no van a querer tal. Al final, se pueden ir logrando pasos. Lo que sí es cierto es que debes fijarte objetivos alcanzables, si no, ir paso a paso. Para ti, el que se consiga que, por ejemplo, se cambien días libres o que se saquen vacaciones, ya es un logro importantísimo. Lo que hablábamos del cierre express, por supuesto que se podría hacer por vacaciones, si consigues convencerles de que es lo ideal. Ahora, si la alternativa, como en nuestro caso, es o hacemos esto aquí ahora o después, o vamos a tener que cerrar o vamos a tener que ir a medidas mucho más drásticas, estamos seguramente en el camino de poder encontrar vías de acuerdo. Ok, bueno, hay varias, bastantes felicitaciones, un placer, un gran maestro, de hecho, más de las habituales, porque me están... Pero bueno, es bonito también despertarse por la mañana y... Tengo muchos amigos por ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que he pasado por muchos sitios, entonces es posible que haya mucha gente que haya coincidido conmigo en algún... Las experiencias por Bicum también hacen mucho, Salvador. Bueno, Toni Serrano, propietario de Cafes Noves, que además de ese ex-alumno de la edición pasada, es propietario del alojamiento más valorado de España, ha llegado a tener un 10 en Booking. Pregúntale desde su punto de vista y en base al baile al que nos tiene inmerso el gobierno, ahora sí, ahora no, y con las fases estas, ¿cuándo creer que podría ser el mejor momento de apertura? Teniendo en cuenta todos estos factores, aeropuertos, fronteras, cuarentena, en 15 días, etc. ¡Qué gran pregunta! Bueno, es la pregunta del millón. Yo lo que te diría es que cuando no tiene sentido abrir. O sea, nosotros, yo como director, a mí me gustaría... Yo estoy ahora mismo en mi hotel, estoy ahora mismo en mi hotel con el hotel cerrado. Por tanto, os puedo garantizar que tengo claro que esto es lo más triste que nos puede pasar como hoteleros, tener que tener cerrado el hotel y a nuestro personal en un ERTE. Y nosotros como directivos también, con ERTEs parciales, con reducciones de salario considerables, porque todas las estructuras organizativas están teniendo que hacer un esfuerzo. O sea, esto es lo más duro y lo más triste que se nos puede plantear en nuestra profesión. Por tanto, queremos abrir cuanto antes. Pero lo que está claro es que tenemos que abrir cuando sepamos que vamos a... Al menos perder menos de lo que perdemos estando cerrados. O que perdemos estando cerrados. Si tú abres casas noves para perder dinero, pues obviamente tenemos un problema. Entonces, yo lo que te invitaría... Yo no te puedo dar recetas mágicas de cuando abrir. Es fundamental, sobre todo, que se permitan los movimientos entre provincias para que pueda al menos venir gente de otros lugares a visitarnos y en la medida de lo posible que se vaya reactivando el tráfico aeroportuario y que empiecen a venir vuelos de extranjeros y empiece a recuperarse este flujo. Esto es fundamental, pero luego lo que tienes que hacer en tu caso o lo que tenemos que hacer todos son los números correspondientes. Tenemos que hacer primero todos estos análisis de los que hemos hablado para tener claro no solo cuándo debemos abrir el hotel, sino cómo lo debemos abrir, con qué puntos de ventas, con qué horarios, con qué personal y finalmente tener muy claro que tienes que seguir día a día tu forecast e ir viendo cómo evoluciona la entrada de reservas, el pick-up y demás. Es un trabajo de análisis constante y de planificación viva como se apuntaba como una de las claves. Perfecto. Hugo Sanfélix nos pregunta, en este análisis de coste, entendiendo que es para un grupo empresarial hotelero, esta pregunta se repite no hoy, pero sabes que se repite mucho en clases, etc. y conozco la respuesta. ¿Cómo se podría aplicar este modelo de gestión para una empresa hotelera más pequeña? ¿Qué ventajas y hándicaps presenta este modelo para los hoteles vacacionales? Muchas gracias. Bueno, es que no es, yo te diría que no es un modelo para ningún tipo de empresa. En esto yo he empezado diciendo que yo no hablo sobre lo que o no os he hablado en este seminario sobre la política de Barceló a este respecto o sobre la política de Meliá ni de ninguna compañía. Veis en la presentación el logo de mi hotel y las fotografías de mi hotel, porque obviamente como mi máxima responsabilidad es vender mi producto, pues sin duda quiero aprovechar para que lo conozcáis al máximo. Pero estoy hablando de pautas que se puede aplicar en cualquier tipo de negocio y de hecho que yo he desarrollado en el transcurso de toda mi trayectoria profesional en base a los avatares por lo que nos ha ido llevando la profesión, la situación económica y los distintos proyectos que he dirigido. Pero yo creo que no hay grandes diferencias. En otras cosas sí, sí que es verdad que en ocasiones utilizamos modelos, que utilizamos parámetros, pues si hablamos de, por ejemplo, del formato de Uniform System of Accounts y de tener la contabilidad en SAP y demás, son herramientas que habitualmente sí tiene una gran empresa o que trabajes con Opera como sistema de front office. Puede ser que una empresa más pequeña no tenga todos esos sistemas, pero conceptualmente, por eso hoy no se ha hablado de herramientas, se ha hablado de ideas, preguntas que nos tenemos que hacer y análisis en los que podemos trabajar cada uno de nosotros, pero cada uno lo hará partiendo de su realidad. Yo creo que es aplicable a cualquier tipo de negocio. Yo, si me permites, yo añadiría algo porque esto pasa mucho, sobre todo cuando viene alguien de cadena. Si algo es importante ahora mismo en la coyuntura que tenemos es la capacidad de adaptarse y la agilidad en adaptación. Y si algo a veces no es bueno en una gran cadena es que tiene cierta burocracia y en una pequeña cadena o en un pequeño hotel, por ejemplo, Tony de Casas Noves tiene mucha más facilidad para adaptarse a los cambios y tomar una decisión con Sofía en una misma noche y al día siguiente ponerla en marcha, que en muchas ocasiones alguien que trabaja en una gran cadena. Con lo cual, cuidado, porque a mí a veces este tipo de cosas, y lo siento Javier, toca yo, y no lo digo por ti, pero me suena un poquito a, o sea, cuando vimos recetas de las grandes cadenas, en lugar de copiarlas y sacarlo mejor, nos ponemos la excusa de, es que esto yo, como soy pequeño, no. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Bueno, de todas maneras, si me permites un guiño simpático y arrimando el asco a, como se suele decir, a donde nos interesa, diré que los pequeños propietarios de empresas hoteleras o de, y quizá lo de pequeños, me refiero a pequeños por tamaño, porque al final no hay pequeño propietario. Siempre alguien que tiene un hotel o un negocio de hostelería, ya de por sí, por definición es grande, porque tiene para mí un mérito enorme, pero siempre tiene una ventaja, y es que en caso de que no sea capaz de hacer las cosas por sí mismo con los resultados que necesitaría, pues siempre puede plantearse el ceder su negocio en alquiler o en gestión a una empresa como Barceló Hotel Group. O sea que, si hay algún caso por aquí, encantado de escuchar y de analizar posibilidades de incorporación de proyectos hoteleros a nuestra cadena. Bueno, Javier en esa línea también pregunta, buen niño y buena oportunidad, lo que no se ofrece no se vende. Buenos días, Salvador Aparisi, en esta reapertura incierta nueva, por ejemplo, el 50% de ocupación del 2019 no es lo mismo que el 50% de este nuevo 2020. Medias de seguridad y higiene más estrictas, servicios como es el buffet, más personalizado, ¿debe apostarse por un mayor coste en personal en porcentaje a estos años atrás? Yo te diría que debe apostarse no, es decir, yo nunca apostaría a un mayor coste. Otra cosa es que no tengas más remedio que asumir un mayor coste, pero precisamente por eso estábamos hablando de que antes de simplemente, como sabemos que la coyuntura y las circunstancias están cambiando de forma importantísima, es especialmente importante que hagamos los análisis de los que hemos hablado y otros y los análisis de los que hablaron, se habló en el día de ayer, por ejemplo, en relación con el revenue y que hagamos todo tipo de análisis para intentar optimizar ese coste y abrir aquellos puntos de venta que puedan generar suficientes ingresos para cubrir sus costes operativos en los momentos en los que puedan generar esos ingresos y no en otros. Y que tengamos los costes allí donde sean imprescindibles, cuando sean imprescindibles y que no tengamos costes ociosos. Y que vayamos incorporando nuestra estructura de costes de forma paulatina y de acuerdo con la evolución de la demanda y con la evolución de los ingresos para hacer viable nuestra cuenta de resultados. Si no, si a lo que teníamos antes, o sea, si a la nueva situación, mejor dicho, le aplicamos la forma de trabajar que teníamos hasta ahora, sin duda perdemos pasta, sin duda perdemos dinero. ¿Por qué? Porque van a haber muchos más costes. Por tanto, es imprescindible que mejoremos la eficiencia de lo que veníamos haciendo antes. Por eso os hablaba de que es fundamental, como kit de supervivencia o como gestión de supervivencia, fundizar en el análisis y hacerlo desde una visión micro, bajar al barro. No quedarnos en la visión global, sino analizar cada detalle que implica nuestros costes. Ulpiano Donosno nos dice, Nos dice, no he terminado de comprender con claridad la idea de cierre express. ¿Podrías ampliar la situación o la operativa? Bueno, en un seminario de una hora, obviamente no podemos profundizar en determinadas cosas. Yo te recomendaría que te matricularas en la próxima edición del máster de dirección hotelera de Forst y verás como en una de nuestras masterclass te lo aclaro, te queda aclarado profundamente. A la práctica, lo importante es el concepto. En una respuesta corta es importante, sería imposible aclararte el concepto. Lo que sí es claro es que al final debemos romper el paradigma de que hay cosas que no se pueden hacer y que hay cosas que podemos hacer posibles, como el hecho de mantener en stand-by nuestra estructura de funcionamiento. Si no puedes generar ingresos, pues haz como si fueras a cerrar. Los hoteles vacacionales, cuando termina la temporada, cierran y no abren hasta después de la temporada. Pues tu estructura puede, tu negocio puede quedarse bajo mínimos dando vacaciones. Obviamente tendrás que negociarlo con tu plantilla, dando vacaciones. Si tienes fijos discontinuos, quizá parando fijos discontinuos o con las medidas que consideres más oportunas tras el análisis de tu negocio en concreto, puedes dejarlo en barbecho sin necesidad de hacer un cierre oficial. Simplemente el mensaje al mercado es que el hotel está lleno. O sea, tú cierras ventas pero no dices que estás cerrando el hotel, pero sí mantienes tu estructura de coste al mínimo para que esa semana de ocupación o de ingresos bajo mínimos no te tiren abajo tu cuenta de resultados de ese mes. Porque si simplemente mantienes tu estructura de coste como la tienes habitualmente con ocupaciones más altas, te vas a meter en resultados muy negativos. Por tanto, lo que haces es dejar tu estructura en stand-by. Pero ya digo, este es un concepto que desarrollamos, que probamos en su momento en Asia Gardens y que hemos probado en otros momentos. En Madrid tenemos hoteles que cerramos en agosto, por ejemplo, y que cerramos a lo mejor no todo el mes, a lo mejor cerramos tres semanas. En este caso ya no sería tanto un cierre express, ya sería más un cierre como tal, pero en Madrid quizá con algunos hoteles puede estar justificado porque, a diferencia de vuestra zona, Madrid en agosto se queda vacío. Entonces, como hace mucho calor y en verano la mayor parte de los clientes van más a vuestra zona buscando el sol y la playa, pues puede ser un buen momento para cerrar, por ejemplo. Este sería un ejemplo claro. Juan Carlos San Juan, por lo que haces del máster y además presidente de Casual Hoteles, tenemos presidentes de cadenas hoteleras en las charlas. No hace una pregunta, hace una aseveración, pero supongo que a lo mejor quieres también comentarla. ¿Es fundamental conocer los costes fijos y qué te cuesta el hotel cerrado? Totalmente. Ahí nuestro común amigo Juan Carlos es sin duda una persona más que autorizada para hacer una aseveración así, porque además él es de las personas en las que, si no tiene claro ese análisis, pierde de su propio patrimonio, de su propio negocio, con lo cual es clarísimo que hay que tener claro estos costes fijos. Pero yo me atrevería a decirle a Juan Carlos un detallito más y que él mismo ha podido comprobar en esta crisis. Y es que no vemos por sentado que los costes fijos son siempre fijos. Es decir, que nuestra crisis actual nos ha demostrado que ante situaciones como esta, ante situaciones de emergencia, hay que tirar del kit de supervivencia. Y ahí lo que consideramos costes fijos, conseguimos en muchas ocasiones renegociarlos, conseguimos eliminarlos o conseguimos sustituirlo en ocasiones por costes variables. Otros no, otros no. Pero lo que me refiero es, siempre tendrá razón Juan Carlos en el que hay que saber claramente, tener claro cuáles son nuestros costes fijos, pero no hay que dar por hecho que los costes fijos de ayer tengan que ser los de hoy o los de mañana, sino que hay que analizarlo tal como hemos dicho en cada momento. Gracias Juan Carlos por la aportación. Bueno, pues son las 11 y 22, más o menos, bueno, más o menos, no, casi con puntualidad exacta, hemos cumplido los tiempos incluso con las preguntas. Queda alguna pregunta más por resolver, pero bueno, vamos a dejarlo ya aquí. Salvador, muchísimas gracias por tus aportaciones, por tu visión, por tus trucos también. Bien, espero que las personas que os juguéis el dinero lo ganéis con alguna de estas medidas, porque ahora mismo, bueno, va a ser necesario. Nosotros, insisto, esta charla estará colgada, supongo que a partir de mañana, lo antes posible, mañana por la mañana, en la web de force.es. Y mañana tenemos la última sesión con Nuria Montes y Jordi San Juan para hablar de los nuevos protocolos sanitarios para el sector del alojamiento, que no son pocos. Mañana de 10 a 11 por esta misma día. Muchísimas gracias a todos, un saludo muy fuerte y recordad siempre que cuando haces cosas, pasan cosas. Nos vemos mañana. Gracias, Salvador. Un abrazo a todos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias a todos. Bueno. Gracias. Gracias.